¿Qué? ¿Qué me vas a dejar ir? Me duele Y que te portes tan mal Me duele Yo no tengo la culpa De que te ame tanto Yo no tengo la culpa De tanto amar ¿A quién pueden culpar? De tanto amar Fíjate que no aguanto más y si tú no estás no sé qué pensar Dices que te marcharás Que pronto lo harás y no sé qué hacer Dime tú ¿A quién pueden culpar? ¿A quién pueden culpar? Fíjate que no aguanto más y no sé qué pensar Dices que te marcharás Que pronto lo harás y no sé qué hacer Dime tú ¿A quién pueden culpar? 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 ¿A quién puede culpar?